La actuación del PAMER todos los años en la época estival es muy importante para el Ayuntamiento de la Anuncia. En esta ocasión, este año, a mitad del mes de julio, empezó el PAMER 2011 con una subvención de la Generalitat Valenciana de 18.000 euros que nos ha permitido contratar a cuatro peones durante tres meses. Finalizarán en el próximo mes de octubre y, por lo tanto, durante estos tres meses de trabajo, estas cuatro personas van a limpiar bastante partes del término municipal. Zonas como Bello Horizonte, Miramar, El Copé, las cunetas de la carretera y distintas zonas verdes municipales. El objetivo del PAMER, por supuesto, es por un lado dar trabajo a cuatro personas desempleadas y el otro objetivo fundamental es mejorar todas las zonas del término municipal. Aquellas zonas verdes donde hay pinadas y, en la actuación que está llevando el PAMER, lo que está haciendo es limpiar los pinos, desbrozar, limpiar si en las parcelas municipales verdes y en los barrancos hay residuos, eliminarlos para que de esta forma, además de que dé un aspecto de cuidado, también, sobre todo, por seguridad, por evitar el riesgo de incendios, por intentar que las zonas estén cuidadas y, sobre todo, también concienciar a los ciudadanos que el Ayuntamiento y la Generalitat están invirtiendo dinero para mejorar todas estas zonas verdes, pues que los ciudadanos también deben cuidarlas, deben intentar aportar su bernito de arena para que entre todos tengamos, por un término municipal, más cuidado y, sobre todo, más seguro. Gracias. 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 Gracias.